Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Y aquí estamos miércoles, señoras y señores, en esto que es Mujeres Alfa. Y los que nos están viendo dicen que se volvieron locas. Sí, nos volvimos locos porque hoy estamos festejando en vivo el cumpleaños de la gran Yamila Ursino. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué emociones acá! Gracias por invitarme. Gracias, sí. El gusto es suyo, obviamente. Estaba caro alquilar salones, Yamila. Dijimos ya que hacemos este programa en radio, aprovechemos, ¿no? Sí, mirá, tenemos de todo. No nos falta nada. Nada, nada. Tenemos Cotillón, invitada, que nos van a bailar y todo. Obvio, ¿para qué las invitamos? Comida, todo tenemos. Todo tenemos. ¿Quién les habla? Sole Castro Virazoro, obviamente aquí. Y Yamila Ursino. Y tenemos a Sebastián Zapia. ¿Qué es eso? Detrás del video en la peteras tenemos a Nico Pragana, nuestro productor y a Juli Sánchez, la operadora. Y bueno, el tema de hoy, chicos. El tema de hoy es el peor cumple. Sí, porque los cumpleaños, a mí me encanta festejar mi cumpleaños, pero la verdad que tienen sus cosas. O sea, yo te digo, para mí mi cumpleaños es el día más importante del año. No me importa Navidad, no me importa Año Nuevo. Es mi cumpleaños. Y si mi cumpleaños me fallás, me erís, ¿entendés? Ok, espera que lo anotó. Anotate la picha, por favor. Es un tip interesante para seguir tratando de entender a las mujeres. 31 de octubre. ¿Te olvidás y desaparecés del planeta? Ok, 31. Igual, pero... Se lo tatúo mejor. Sí, sí, tatualo. Igual las mujeres somos guachas. ¿Sabes lo que le pasó a mi amigo Marcos? Mi amigo Marcos es un tipo que tiene muy mala suerte con las mujeres. Resulta que con la novia iba más o menos. ¿Viste? Entonces dijo, me pongo con el regalo. Obvio, que es lo que haría cualquier tipo inteligente, ¿no? Entonces le pregunta a la hermana, o sea, a la puñada, ¿qué le podía regalar? Algo bueno. Le dice la mina, una cafetera. ¿Ves esas cafeteras las que tienen con las capsulitas? Ah, las que están en cara. Un huevazo salía. Y no como el huevo de Pascua que regalaron acá en la radio. No. ¿Huevas? ¿A nosotros? A nosotros. No, no sé. Me parece que es de toda la radio. Igual te digo que es tan grande que si le robamos unas florcitas del huevo de costado no se da cuenta a nadie. No, por lo menos era florcita de chocolate. Claro, lo abrimos de costadito. Es que no, era que... Pues yo ya agarré un par, ¿no? ¿No se lo diría? No, no se podía. Se va. Siempre te portás mal. Pegalas, pegalas de... Te estaba contando de mi amigo Marcos. ¿No ves que no me escuchás? Siempre, siempre, siempre. Que le estaba haciendo el regalo de las cápsulas. Entonces, no que es la cápsula, las cafeteras. Mi amigo Marcos está quebrado siempre, pobre de pedo. Tiene plata y la sube, entonces... Bueno, el tipo la sacó en cuotas, la cafetera, va, le lleva a la cafetera, todo bien. La mina le corta a la semana siguiente. Está pagando las cuotas todavía. No fue el... Eso volado. No fue su peor cumple, pero fue... Cosas que ocurren igual, ¿eh? Cosas que ocurren. Cosas que ocurren. Igual yo creo que esa mujer se estaba vengando por cosas anteriores. Está toda la familia. Todo el cumpleaños, a ver si, ya que tenía que hacer méritos, se la va a jugar. Yo de esta relación algo saco. Imaginate que se habrá sentido culpable para seguir una semana más. Sí. Se ve que el regalo fue grande. El regalo fue grande, la estiró una semana más. ¿Qué es lo que se jugó? Le doy de comer una semanita y después lo dejo en paz en la vida. ¿Qué más? ¿Qué ya me hizo peor cumpleaños? No sé, está bien. Hoy que es tu mejor cumple. Hoy es mi mejor cumple. Igual me quemé, ¿no? Haciendo... Yo me desperté muy temprano. Les voy a contar el paso rápidamente de mi vida. Sí, por favor. Me desperté a las 7 y cuarto. Me despertaron 7 y cuarto. Muy rápido. Me hicieron el desayuno, eso es lo bueno. Pero, o sea, eran galletitas con queso. ¿Galletitas con queso? Eso no. Y una hermelada. No, no, no. Eso es un desayuno de toda la vida. Andá a comprar facturas. No, no, me hicieron el desayuno rápido. Era muy temprano, me hicieron el desayuno, desayunábamos todo. Yo me quedé haciendo. Las primeras tondas de las magdalenas que traje hoy acá para compartir con ustedes, no le invoco la cantidad en nada. Le estoy errando a todo. Me hice así de arroz el otro día, o sea, nada, y el otro día hice así de fideos. O sea, como que todavía no estoy encontrando a medida. Y acá en la primer tanda me salió, después lo vamos a hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando hiciste el arroz, decime que había algo más de comer y que estaba sola. Estaba sola y me hice un medallón de pollo. Un medallón de pollo. Bueno, tenía algo. Bueno, bueno. Entonces, oíste. Es una taza, Jami, una taza por persona. Ahí me hicieron un puñado, hice mi puñado de mano, hice así. Claro, pero mirá mi marido, mi marido puñado, cura el hambre del África. ¿Vas a hacer una sugerencia típica de hombre? Sí. Siempre cien de jamón, cien de queso, pan con galletita, en rollito, con pan. Sí, pero después no te entran los pantalones, Sebastián. Bueno, pedimos un talle más. En Sclamshin. Y entonces quiero decir que algunos me salieron, he mandado fotos de mis magdalenas y me dijeron que parecían mutantes las primeras, porque hay algunas. Estas son las más lindas, ¿quieres decir? Ok, ok. Estas son las de la época. ¿Me hacían así? Sí. Por eso, vos fijate, yo voy a ser como la secretaria que nos acompaña. Esta es la, pues, entre todos, la zapada. Y después en la segunda tanda salió muy bien. Me quemé, hice al mismo tiempo empanadas, que me había olvidado de poner el huevo, le puse el huevo arriba después. ¿Después de él? No, no. O sea, estaban casi. Entonces fue como... ¿Vos no se empezaste a comer eso a tu casa? Sí, pero... Yo no sé si voy a ir, si me decís así. Te tengo mucho amor. Creo que estoy cocinando con más amor de lo que sé. Ah, ok. Es muy importante. Más amor que conocíme. Sobre todo es el amor. Es muy importante. Mi debeta, sí. No, me falta de amor. Decíle a Facu que este fin de semana seguramente... Sale pizza. No digo no, no sigue seguramente. No te digo un asado porque estamos en Semana Santa. Claro, no, claro. Entonces hay ciertas costumbres que todavía se mantienen y se respetan, pero si no la semana que viene, gustoso, lo invito a casa a comer. Vamos a aceptar. Pobre Facu. Así que así está mi cumpleaños. He recibido mensajes muy lindos. Gente muy buena. Gente no tan querible, pero se acordó de mi cumpleaños. Gente sorprendente. Eso es lo bueno. Como feliz cumpleaños. Es muy bueno eso. Igual eso es por las redes sociales. Las redes sociales ayudan mucho. Feliz cumpleaños. Vos decís que como yo no las utilizo, por eso no me saludan más que mi vieja. Vos sos un desastre, o no, sin redes, Sebastián. ¿En eso? ¿En eso estás? Igual la gente ahora es como que calcula cuán copado fue el año según la cantidad de gente que lo saluda para el cumpleaños. Es decir, no te conozco. O sea, todo bien, te agradezco el saludo para el cumpleaños, pero no sé quién sos. No es que se mide por los regalos entonces, sino por los saludos. Ahora se mide por los likes, las manitas para arriba. ¿Cuántos tenés? Así se mide la amistad en este momento. Hice una encuesta en Twitter para ver qué le importaba más a la gente. Dice, bueno, en mi cumpleaños no se metan con. Puse la torta, los regalos, mi novio o pareja. 80% la torta, gente. No, la torta. Nuestro público sabe lo que quiere. Es un público que la tiene clara. O sea, te puedo regalar a mi novio, pero la torta no la cambio. No, no lo van y vienen. La torta no la toques. Muy bien. ¿Cuáles son los datos de contacto para la gente que se quiere comunicarse? Nos pueden contactar en Twitter, Facebook o Instagram a través de Mujeres Alfa O.K. Y si no, por WhatsApp al 11-3812-0460. Espectacular. Exclam Jeans, los clásicos de siempre pero con el mejor calce Emilio Lamarca 576 teléfono 4637 9999 Mujeres Alfa Shows despedidas de soltera cumpleaños, cenas, show casamientos y eventos empresariales contrataciones por whatsapp al 011-3812-0460 ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar www.reddisegno.com.ar La Mujer Alfa de la Semana Y hoy más que la mujer alfa tenemos las mujeres alfa y los que nos están viendo en video van a ver que se coparon y hasta se vistieron con toda la locura del cumpleaños de hoy Las hemos contagiado Sí, sí, sí Este programa hace mal, gente No se salva a nadie No se salva a nadie Qué horror Tiene magia, tiene magia La gente entra con dignidad y se va con lo que queda Sebastián, decinos ¿Quiénes son estas hermosas muchachas? Hoy nos encontramos El Ballet 4090 está integrado por mujeres entre 40 y 90 años sin formación académica previa en el ámbito de la danza y avanza hacia una profesionalización de un proyecto que hoy lo identifica como único en su género En el año 2003 el Ballet 4090 ganó el primer premio en el certamen sudamericano Danza Mater organizado por el estudio de la profesora Lola Brickman Desde hace casi dos años de la partida de la maga Elsa Agras el grupo continúa sosteniendo esta loca y fenomenal propuesta Sus consignas Ideas Palabras Gestos en sus mentes y en sus pies Hoy tenemos en nuestro estudio a dos bailarinas a dos diosas quienes nos van a contar cómo hacen para desafiar la edad correr los límites del cuerpo y cómo descubrieron que no hay edad para empezar cosas nuevas y disfrutar de la vida Nora Pasavanti y María Pagliano Bienvenidísima Pensé que me quedaba sin aire Y te digo la cantidad de cosas que han hecho lugares donde se presentaron hicimos lo que pudimos son la presentación corta Chicas Pero realmente gracias por la invitación en este día tan especial también Gracias por haber venido el cumpleaños en la radio Lo que pasa que esto nos permite a nosotros contarles qué es lo que hacemos cuál es nuestra pasión Este ballet fue creado como lo dijo tu compañero con el Sagras Tenemos 20 años desde su creación y bueno ella lo hizo mira te lo voy a decir tal cual con el objetivo de derribar el mito del límite de la edad para el arte Creo que con eso está todo dicho somos gordas flacas petizas altas y todas brillamos en el escenario porque estamos en un bloque viste no hay estrellas ni estrelladas hay un espíritu de cuerpo y cuando subimos al escenario por lo menos a mí en forma particular yo nunca pensé que yo hace 14 años que estoy en el ballet nunca pensé que podía estar en un teatro actuando o que ¿Cuándo empezaste? Hace 14 años y tengo 66 años ¿Pero cómo se te dio por empezar y decir bueno me voy a dedicar a bailar? Mira yo soy scout ¿no? Soy mamá scout y No te perdiste una te metes en todas No porque acompañé a mis hijos en su momento y demás entonces una vez voy a ver el espectáculo y veo que hay unas señoras que están repartiendo iba a ver otro espectáculo y veo señoras que están repartiendo folletos no lo agarré me fui al scout y le digo a mis amigas digo chicas miren que están dando un espectáculo y vamos a verlo sí vamos bueno fuimos realmente sin saber lo que íbamos a ver y cuando me senté en la butaca y creo que al segundo baile yo ya estaba viste en la punta de la butaca y le digo a la que está al lado el año que viene yo estoy ahí me imagino sentada y moviendo los pies queriendo parar claro uno que le gusta y ese mismo año debuté en el valello que le fui a un ensayo y el sagras me dijo quedate y bueno y me quedé y creo que hubo una función más porque ya casi terminaba el espectáculo de ese año y debuté en el final me dejaron viste hacer como no era tan patadura entonces me dijeron bueno ponete ahí y me agregaron y desde ahí es lo llevo en el alma viste forma parte de mí que lindo o sea a mí me encanta ahora no sé María a ver que cuente y yo en realidad a partir de que las vi en el año 2008 que realmente me quedé fascinada y asombrada porque veía mujeres contemporáneas mías porque yo soy bastante mayor que ella moviéndose con ese desparpajo esa gracia y ese toque artístico y ese toque artístico que quedé fascinada yo me movía el compás de lo que estaba viendo cuando terminó el espectáculo aplaudí loca y yo dije realmente es lo que quiero hacer las vi en el 2008 no pude hacerlo por cuatro años porque estaba haciendo otra carrera y no me coincidían los horarios pero en el 2011 cuando ella termina en una función en el ex teatro Garris las puedo contactar y les digo ¿cómo puedo hacer para escribirme? el año que viene en febrero te damos un número de teléfono que era el teléfono de Elsa de nuestra primera maestra así que en febrero estaba yo llamando para una genia una genia una genia no no hay problema para ver si podía ingresar al ballet bueno me presenté Elsa me dice ¿por qué venís? sí digo porque me gustaría mucho si es que puedo integrarme en este grupo porque las vi quedé fascinada tengo muy poca experiencia en baile lo había hecho en mi juventud pero después no ¿hace cuánto que estás ahora en el ballet? cinco años cinco años yo sé que esto no se pregunta pero ¿te puedo preguntar la edad? no callate la boca no tengo ningún problema en decirlo he cumplido en febrero 79 años en el 10 de febrero una diosa y a qué edad empezaste el ballet y en el 2012 74 74 más o menos y estabas haciendo otra carrera ¿qué otra carrera estabas haciendo? bueno estaba haciendo la carrera de grafóloga la cual terminé y como no me coincidían los horarios no pude ingresar en el 2009 claro o sea que empezaste a los 70 años a estudiar grafología y después empezaste el ballet sos una genia yo creo que cuando uno deja de tener estas obligaciones familiares muy importantes esa actividad en relación de dependencia ahí es como te sentás un día y decís ¿qué puedo hacer? y cuando las vi me puse loca dije eso quiero hacer bueno claramente es algo que contagian porque a las dos les pasó lo mismo pero es impresionante quiero estar ahí ahora ¿te puedo hacer una consulta? porque yo la verdad no tuve la posibilidad de ver el espectáculo ¿qué género musical suelen bailar? ¿cuánto es el entrenamiento? ¿cuántas veces por semana? diversos temas tocamos el entrenamiento es bastante importante porque es un gran compromiso que tenemos cada una y sí por supuesto porque si vos preparas un show después tienen que estar y cumplir dos veces por semana algunas compañeras tres porque hacen tap también y después a veces a veces es más porque tenemos también las funciones y tenemos ensayos generales es un compromiso muy grande que estamos todas dispuestas a cumplir en una sintonía grupal que es hermoso es algo que no es tan fácil porque uno individualmente quiere superar cosas pero en el grupo pero yo te iba a decir creo que ustedes por lo que vienen hablando distan mucho de cualquier ballet que pueda llegar a ser hoy de pibas jóvenes donde se matan para ver quién luce deja de lucir creo que acá pasa por otro lado y lo disfrutan un espíritu y un equipo desde Elsa y desde Gaby Goldberg que es nuestra directora y coreógrafa es esa un poco la finalidad fue y es la finalidad una genialidad y todos entramos en eso además es una pasión aparte fíjate que nosotros no hacemos casting claro o sea que eso es importantísimo al contrario te da la posibilidad que venga otro no mentira te da la posibilidad de querer hacer lo que quizás tenías postergado durante tantos años por las obligaciones familiares y qué decía la familia pero escudo tenés nietos por ejemplo no, no tengo nietos y es más cuando yo comencé en un año muy difícil por la enfermedad de mi esposo que después falleció pero este yo le decía a esta edad quiero hacer esto y lo voy a hacer porque estoy en en la cuarta parte de mi vida y quiero hacer esto que me gusta mucho qué lindo y vos no, yo tengo dos hijos varones este que ya bueno uno tiene 30 al otro tiene 28 pero cuando yo tienen tiempo dejalo tranquilo uno vive familia y qué sé yo pero en ese momento yo le dije chicos mira sin conocer realmente todo lo que implicaba estar en el ballet le dije chicos me voy a anotar en un ballet de señoras pero tengo que tener ensayo tres veces por semana y a la noche ustedes se bancan que yo tres veces por semana quizás no tenga la comida preparada por supuesto que lo dije viste así pero si yo la tenía decidida viste iban a comer sándwich dijo sí mamá y ahora se ríen porque dice vieja llegamos nosotros primero a casa y vos todavía no llegás porque en ese grupo de gente por supuesto no te voy a mentir no somos somos 65 personas y sobre el escenario las 65 tienen la posibilidad de un lugar vamos a hacer claro hacemos distintos cuadros y después el final si lo compartimos todas pero no somos íntimas amigas todas porque te podrás imaginar 65 una intimidad no se puede viste pero lo que es yo siempre rescato es el espíritu de cuerpo de conjunto de a una le pasa algo y te puedo asegurar que estamos las 60 las 64 viendo que es lo que le pasa obviamente siempre va a haber el grupo que está bailando con ella digamos más cercano ¿no es cierto? pero estamos todas necesitas algo hay que buscar un remedio una que la va a cuidar otra ¿entendés? es muy bueno garantizar se ve que se utiliza el grupo humano eso es importantísimo más allá de la contención emocional también yo no tuve la suerte de verlas todavía pero si bien las fotos mucho profesionalismo los vestuarios las poses se ve muy profesional nosotros tenemos una asesora una asesora de vestuario Elsa Barleta ella es la que se encarga también de la edad de la señora se encarga de buscar precios en las telas si hay algún auspiciante que vende telas y no quiere hacer precios que bienvenido sea que bienvenido sea o sea que pobre se recorre todo la valle de arriba abajo buscando precios y demás y después hay como subcomisiones que ayudamos hacen los bosquejos de los vestidos de acuerdo también a las directivas de la directora Gabi Golberg y bueno y después hacemos nuestros trajes y si sabes coserlo haces y si no tenés que recurrir a una modista viste estamos todas colaborando o alguien necesita un precio decir bueno deja yo te busco y te digo que precio dice acá y así trabajamos viste porque y siguen reclutando bailarinas constantemente bueno mira el ballet tiene tanta pero tanta magia que nadie se va nadie se va por supuesto digo ojo que lo que se puede llegar a hacer y hagan dos funciones el paralelo no lo que pasa que nosotros o sea desde agosto el resto vayan de gira desde agosto hasta diciembre inclusive estamos haciendo funciones todos los viernes todos los viernes sí a las 20 y 30 en el Empire algunos le dicen Empire Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos acá nomás cerquita sí estamos ahí a las 20 y 30 chicas la vasca desde facebook dice de dónde sacan tanta energía me agoté de solo verlas ah también bailamos al costadito de las butacas en el pasillo ellas bajaron del escenario y nos contagiamos y si es así hay una danza en la cual el grupo baja del escenario y lo saca a bailar a los espectadores y realmente es una fiesta sí, es un plato porque las chicas en un determinado momento bajan, bailan sacan al público y demás y después tienen que subir porque hay que seguir y la gente sigue bailando pero es que está bueno eso el contagiar esas ganas exactamente ese humor esa alegría sobre todo el humor y se ve en el escenario el disfrute y la gente recibe eso y cuando nosotros nos despedimos al finalizar el espectáculo salen llorando nos besan nos abrazan nos dicen gracias por la vida que nos dan salen revoleando el bastón salen revoleando el bastón los jóvenes también porque viene gente mayor y mucha juventud y también dicen es increíble lo que ustedes hacen y realmente eso nos devuelve un poco la emoción y todo lo que nosotros deseamos hacer y mostrar es que quizás adentro de la LED no sé si lo notarán pero ustedes marcan una diferencia o sea digo al ojo ustedes dicen bueno tomé la decisión de entrar al ballet y decirle a mi familia yo quiero esto y esto de la responsabilidad con la familia y desligarse un poco bien digo o sea para cumplir algo que uno quiere no cualquiera lo toma o sea no cualquiera al final termina en una etapa de la vida diciendo y si hago lo que quiero o me quedo en mi casa no sino que salgo afuera voy a bailar tres veces ensayo entreno hago todo me visto me maquillo lo que pasa es que un poco es eso lo que queremos transmitir que la mujer puede estar tejiendo calcetines pero también puede hacer baile claro y no quedarse en su casa mirando solamente la televisión claro que puede que puede hacer como viven ustedes sus cumpleaños porque vieron que el otro día escuché a una insolente que te cumplía 18 y estaba deprimida no se puede creer era para cachetearla cómo lo viven ustedes a ver Nora mirá yo cumplo años en un día un poco especial el 28 de diciembre así que es el día de los inocentes de chiste en chiste así que he tenido este cumpleaños muy especiales porque con eso de las bromas y demás y todo ¿alguna te la hizo pasar mal alguna broma? hoy que tenemos el peor cumple no, no, no yo trabajaba me jubilé este año trabajaba en un banco y teníamos una cartelera y tenía otra compañera que cumplía el mismo día y entonces nos pegábamos carteles ofreciendo cosas y demás para hacer caer a los demás pero en realidad a mí una vez me hicieron una broma de un viaje a China y demás ¿no? que fue Elsa Agras que me llamó Elsa Elsa ¿qué estabas haciendo? y me hizo entrar un poco de ser la vida o sea que ya te lo habías creído y bueno te hablaba la directora y todo y te tocaba el viaje a China y qué sé yo pero no generalmente cumplo años con alegría es fundamental y yo también yo festejo la vida es decir yo desde mi profesión soy enfermera he visto mucho sufrimiento y cada día que cumplo años digo bueno mi año nuevo comienza y festejo la vida además recibo yo no tengo whatsapp recibo las llamadas que linda que me dice está siempre ocupada y sí porque parezco la secretaria y el presidente todo el mundo mira la 64 te llaman la 64 más mis familiares más mis amigos estas de Valet es así y así algún hombre que les mande alguna flor o algo por el estilo nosotros queremos conseguir ¿viste? nosotros hacemos la sexy no es toda fácil está eso es lo difícil esa hora nunca les pasó como a Cipolita que le regalaron un auto ¿no? no no llegamos o como a Moria que la esperaban con un anillo abajo en el maipo ¿viste? no, no nada que ver tenemos una llamada ¿quién es? ¿quién habla? buenas ¿cómo va? ¿quién es? feliz cumpleaños ¿qué estás? Yamila contanos ¿cómo? perdón ¿quién habla? ¿quién habla? ¿hablan Natalia la hermana de Yamila? ¿cómo va? ¿cómo estás? yo sé Natalia vos no tenés que estar trabajando acabo de salir me dieron permiso muy bien hicimos Natalia te pedimos que llamaras acá como sorpresa Yamila y queremos que nos cuentes ¿qué es lo peor que te hizo Yamila en la vida? porque vieron que las hermanas siempre hay una historia ¿vos sos la más chica? no acá yo soy la del medio la del medio ¿cómo te entiendo? ¿cómo te entiendo? te habrá hecho la vida imposible esta chica te habrá peleado arrancamos desde los dos años más o menos y va donde me tira tipo donde me empuja contra la pared sin querer todos dicen que sí sin querer pero claramente como yo era una niña inocente no iba a saberlo ¿no? entonces era imposible saberlo y todo muy tranquilita como supuestamente la molestaba si vos no me giró empujosito y bueno nada casi me quedó correctivo ya quedo ahí porque si ahí yo nos asustamos todos pero pero bueno Nati fue sin querer era muy tranquila te cuento que a Nati la llamamos para preguntarle que querías vos de regalo de cumpleaños hijo chocolate bueno Nati pero algo más más chocolate me dijo Nati como que más que chocolate puede haber si 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 tengo para mis alumnos ¿no? de teatro una vez me regalaron me decían ya Miquel ya empezaron a averiguar que las flores a mi me gustan pero yo les decía yo siempre dije flores de chocolate tráiganme chocolate que me da un poco más ¿no? porque se me quedan los retaguardias para siempre claro duran y una vez me trajeron una caja así y eran todos chocolates todas golosinas y desde ahí es como que todos algún chocolate es como la es como un sobornito hay un chocolate como la manzana como la manzana para la manzana si para mi si no hay chocolate ahí es como es como el Halloween viste que van levantando así caramelos por todas las casas vos levantás los chocolates yo voy a a mi me pierdo yo me pierdo si vos me chocolate para ahí yo voy a es más le informamos acá a las autoridades de la radio que no vamos a devolver el huevo de paso a gigante hay medio alguien se lo robó nos fuimos no sabemos estamos así estamos así estamos así si saben que no estás hasta bueno Nati ahora contame una cosa vos como como la del medio la de los bifes la sufrida ¿alguna vez pudiste vengarte de la mayor? si acá me hacen cara de que no que siempre te ganó de que tenés que seguir participando en este juego a veces sí creo creo que no creo está mentiendo es el cumpleaños te voy a pasar un par de tips de tips vamos a ver los tips y después los no no creo que la verdad nunca me vengué estamos a tiempo es que somos muy buenos los del medio Nati somos re buenos somos re buenos que me dijo mi hermana me quieren mi novio me quería hacer una sorpresa ok y averiguaba y Natalia a mi hermana le dijo ella arruina las sorpresas ¿ves? sorpresa porque las arruina pero es verdad arruina todas las sorpresas pero ¿cuál fue la peor sorpresa o mejor dicho la mejor sorpresa que tenían preparada y la arruinó? ¿la tenés presente? una una que se tenga en la mente una mirá hay una que le habíamos querido hacer creo no me acuerdo si le queríamos regalar no sé qué cosa que ella quería porque había un grabador si le queríamos regalar porque ella quería y hablaba listo ya está se la acabó porque empezó a investigar empezó a investigar te empieza a hacer preguntas te empieza a hacer preguntas que no sé qué cosas pero decime que no que te vola que aflojó no aparte no afloja nunca aparte una semana tipo y es te empiezas a hacer preguntas te empiezas a hacer preguntas y decís bueno pero pará no sé capaz que puede ser otra cosa le decís y te dice no bueno no sé digo capaz te tiras todo el tiempo así me suena a decir no sé digo capaz con nosotros haces lo mismo Nati no podés decirle nada no podés decirle no bueno sabés que al final si era esto que te digo querés sorprenderte de tu sorpresa igual Nati quiero que sepas que la sorprendiste la cara de tu hermana la sorprendiste muy bien Nati muchísimas gracias te cuento que acá estamos con Nora Pasavanti y María Pagliano del Ballet 4090 se van a quedar chicas el resto del programa y ahora vamos a ir a un tema musical teniendo en cuenta el tema del día que es viejo de papo nos vemos una oportunidad para causar buena impresión por eso en Frente a mi Placar te ayudamos a potenciar tu imagen personal definimos tu estilo realizamos el Stylitz y también producciones fotográficas para tu marca info info arroba frente a mi placar punto com punto chicos y acá estamos muy bien los estaba retando se me enganchan un punto porque estamos comiendo básicamente esto es una foda chicos basta hace cuanto que estamos en este programa mes y medio y ya estamos haciendo este despelote por favor que destastre cállate la boca seguís comiendo vos me estabas diciendo Nora tenías datos de contacto del ballet sí contame las señoras que están interesadas en ingresar al ballet como la mamá de Seba como la mamá de Seba te aclaro que no tenés ningún ninguna prerrogativa por estar sentado al lado mío no no para nada al contrario al contrario al contrario mira el 4090 ballet arroba gmail punto com espera que lo anoto el ballet 40 no el 4090 ballet doble L tfinal arroba gmail punto com perfecto ahí escriben y nosotros contestamos enseguida lo único que lamentablemente les tengo que decir que la inscripción este año ya está cerrada ya está colmada hay una lista de espera se pueden anotar en la lista de espera se anotan en la lista de espera y esta es respetada rigurosamente muy bien o sea que pueden ir llamando y pueden ir anotándose para el año que viene ella es la encargada de eso por eso te digo una consulta a partir de que viernes se las puede empezar a ir a ver a las 20 30 horas al empire al empire al empire al empire hipólito y grigoya en 1934 a partir del primer viernes de agosto todos los viernes hasta el primer viernes de diciembre increíble ahí estamos cuatro meses de temporada estamos siempre te diría a teatro casi lleno o sea reserva en entradas si o pueden si o llaman al teatro claro pero realmente chicas el ballet creo sin equivocarme que es único en el mundo por las características que tiene tenemos el móvil es verdad será verdad muy bien abel cancela esto es muy importante esto abel cancela nuestro móvil por fin te digo que acá hay gaseosa hay más hay banderines yo te prometo te voy a guardar algo yo te mando algo mirá que estoy cerca termino el móvil y cacho la moto vení para acá vení arranco para ahí total después tengo nutricionista y lavo la culpa a la nutricionista la bola como todo tenés que cambiar claro te iba a decir de medio nutricionista por ahí psicólogo para lavar putas pero bueno la última señora la verdad siempre psicólogo tengo el lunes así que también no puedo hablar el lunes juntás todo el fin de semana largo y con todos esos profesionales no te arreglan abel que cosa sería que los problemitas son un poco más profundos no hace falta no hace falta no es necesario estoy más abajo que los 33 mineros chilenos también no se me recuperan contanos abel con quien estas estoy con una chica amiga talentosa exitosa muy conocida que seguramente vos la conocerás también bien muy buena estandatera la señora añarse wow pero que nivel el móvil si cuando decidimos arrancar le dije arranco allá arriba ahora ya veo que la anécdota le cuentas una pedorrada pero bueno pero eso sería anecdótico claro por eso entonces dije entonces de las dos formas va a agarpar así que bueno la tengo acá delante mío que nada le conté un poquito cómo era esto de que se trataba el programa está totalmente de acuerdo con los hombres 2.0 no comparten lo más mínimo la no 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 mujeres alfa muerte acá se pintó bueno estuve lavándole la cabeza hace una hora me banca me banca y porque me conoce desde mucho tiempo y conoce problemita por ahí es un poco condescendiente pero bueno no importa y contanos tiene una anécdota del peor cumple tiene el peor cumple pero te paso directamente con ella pasanos porque si ya te doy directa si te empiezo a dar pistas como que va a perder el color dale me parece genial después cualquier cosa volvemos besos besos hola 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 ¿cómo estás? bienvenido a nuestro primer móvil qué bueno ¿viste? sos grosa ay gracias no vos sos grosa no ay bueno vos sos grosa vamos a estar así pero ahora más el cumple el cumple será que no te escucho bien ahora sí dale contanos contanos cuál es tu anécdota del peor cumple el peor cumple en realidad no es ajeno sino fue claramente mi cumpleaños de 15 no ¿qué pasó? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién tuvo la culpa? en realidad todo el cumple tuvo la culpa no ¿de la elección de...? sí, sí te juro por Dios dice que hoy en día es diferente porque las hijitas estas tienen la opción de elegir el viaje a Disney hubiera preferido yo en esa época igual claramente no voy a decir la edad pero aunque sea no sé un viaje a Cañuelas para ordenar una bajita olvidate tenemos que fue hace dos años tu cumple olvidate no vamos a hablar de edades decime que no te tiraron para arriba y no te agarraron y te terminaste quebrando la pierna no no pudieron te explico por qué porque a esa edad yo no tenía el cuerpo de ahora soy bastante más fina no sé si era una mezcla entre un Minion no si un Minion y un huevo Kinder de 1,75 de altura así que imagínate mi vieja pobrecita no es que ojo que no faltaba la plata en casa si no te faltaba el buen gusto claramente me había cortado justamente una semanita antes del cumpleaños el pelo a los sabatini te acordás oh durísimo no pero a los sabatini y el vestido en realidad era con un miriñaque bastante armado y que hacía una no elegido por mí o sea con poca movilidad menos movilidad que un Playmobil te diría y elegido por mamita mamita que linda es muy linda mamita cuando yo vi el vestido y me lo probé claramente le digo mamá eso no es para mí y mamá dijo sí y mamá dijo sí y me dijo sí explícame y ahora y ahora te lo pones y te callas sabés como hubiera querido yo tener algo así no chicos fue terrible porque era lo más parecido a un farol comprado en el barrio chino no le faltaba nada entre que la faja de raso me ajustaba la buzarda en ese momento la pequeña movilidad del vestido me dejaba vislumbrar yo tenía más pelo en las patas en ese momento que el osito de bimbo ojo queremos ver te pido por favor pública en alguna de nuestras redes mujeres alfa ok queremos ver esa foto puede ser por twitter instagram no si lo acabó piña se lo echó al fotógrafo también al igual que el resto de la fiesta no hay rastros de las fotos sos mentirosa la llamamos a mamita seguro que lo tiene no hay rastros de mamita tampoco tuvo que morir murió después del cumpleaños no hay rastros de ningún asistente no de mamá no no fue tristísimo porque aparte colegio de mujeres el único invitado varón si viste jodido y te gustaba lo que viniera a mi me gustaba el kiosquero por ejemplo que tendría unos 65 años de edad pero me gustaba un vecino Héctor me acuerdo que lo invité al cumpleaños porque era el único hombre a mi pasaba nosotros por ejemplo el profesor de química levantaba a los locos si vos vieras lo feo que era profesor de química era el único tipo en todo el colegio terrible chicas terrible sinceramente yo lo busqué años después a Héctor no le mandé solicitud pero hubiera querido decirle esto si me vieras ahora me hubiera sacado bailar el barco no te escapaba no te escapaba si me vieras ahora no no chico la foto de perfil de Héctor es deplorable diente espacio diente espacio diente espacio diente espacio así y tengo una página de humor que se llama humores registrados con el 2 con el número 2 2 humores registrados porque somos dos estoy con disocio que se llama Julio Leucci que aparte es de yo que hay bueno y anima todo ese tipo de eventos pero me pueden encontrar por esos dos lugares igualmente el chivo no está incluido me dicen acá no ustedes están preguntando no bueno después negociamos Ani quedate tranquila no pasa nada Ani acá me están retando pero ustedes me están preguntando te estamos preguntando Ani además Abel te va a estar entregando un ejemplar de mi libro Mujeres Alfa y Hombres 2.0 que te ganaste por participar me encantó apenas lo tenga vos crees que me lo dará no por eso te lo estoy avisando para que lo reclames porque se satrapa después lo menos yo lo voy a reclamar reclamar después lo venden en Mercado Libre no 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 denuncia denuncia urgente totalmente no si varias cosas compran por Mercado Libre pero no este libro no creo que no por Mercado Libre no yo lo voy a tener y apenas lo tenga subo la fotito ¿le parece con ustedes? me parece genial y te digo si nos mandas fotos de ese vestido puede que haya un regalo más no sé lo dejo a tu cliente el vestido te lo estaría debiendo porque lo prendí fuego junto a mamita pobre mamita Ani muchísimas gracias un beso para vos un beso para mamita y pasanos con Abel que vamos a hacer la despedida del móvil gracias mi amor un beso grande un gusto haber hablado con ustedes bueno y espero el libro así subo la foto sin el vestido ahí te paso con Abel muchas gracias chau chau a ver acá estamos de nuevo escuchame cobrale el chivo porque acá habíamos quedado en eso ¿sabés lo que gastamos acá de gaseosa? porque chiquita tuvo que comprar vos decíle siempre así esto ya quedamos habíamos hablado el otro día nosotros le preguntamos vos después le decís que no estaba incluido y después ahí vemos como resolvemos escúchame estoy en una conocida cadena de cafeterías donde me dice así el bueno ¿qué querés tomar? y me hacía ya que invita a ella pedíle como para hacer porque acá estamos con Chami no pero pero dejame que te termine de contar yo me hacía me hice distraído como que lo llamaba a ustedes a ver si ella se paraba aunque sea a tomar el café le consigo semejante nota y todo imagínate ni se movió estaba a bulo nada al asiento así que nada tuve que pelarte efectivo garpar el café no una vergüenza sos un ratón Abel la verdad una vergüenza le estás invitando a una chica la próxima hagamos al revés primero tirale escúchame con chivo o sin chivo la nota y después en base a eso discutimos vos me avisás y me dan un mensajito no le preguntamos dónde encontrarla gracias Abel o sea ni la nombrás nada más así hola no queremos saber quién sos gracias Abel hasta la semana que viene chicos le mando un beso muy grande y si lleva tiempo paso por ahí por la radio porque no me dejes solo que sigan bien felicidades localizado en el centro de la ciudad sobre la avenida 9 de julio a pasos de la avenida corrientes el teatro colón y puerto madero con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños el hotel euro building buenos aires que ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable restaurante y bar wifi salones de reunión gimnasio sauna jacuzzi solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de julio conocelo en www.hoteleuro.com donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar buenos aires venite a buenos aires vení a euro building hotel buenos aires hashtag de la semana y ahora vamos a salir con el hashtag epa quien es? quien llama? cuanto llama? a ver hola hola quien habla? si que tal estaba buscando a la cumpleañera de parte de quien? de Héctor Héctor debe ser Héctor de el de Ani Héctor Héctor vos también sos así tipo tecla uno si uno no? como como? vos también como el tecla farías uno si uno no? los dientes por ahí no 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 está mejor hola dice que le pasa hola hola que tal Yamila? si si yo le quería decir un feliz cumpleaños ay muchas gracias usted trabaja siempre así con tanta sonrisa no trabajo así hoy tenemos comida ah mira hoy hemos adornado todo me están tratando muy bien acá en la radio no como vos que contaron que le diste desayuno galletitas con queso pedazo de ratón no 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 más respeto por favor conmigo es un desayuno genial o sea olvídate patético lo recomendó el nutricionista dijo la cantidad de calorías exacta si se encargó de prepararla por su punto te tenías que levantar media hora antes y ir a comprar facturas Facundo en eso habíamos quedado escuchame una cosa me quedé escuchame una cosa sin agua caliente en la ducha no pude salir estuve ahí varado con jabón sin poder se bañó con agua fría salió ¿sabes lo que es bañarte con agua fría esa hora para poder hacerle el desayuno a esta muchacha? y lo logró lo hizo la verdad que una muestra de amor increíble le contamos a la audiencia que Facundo este sátrapa es el novio de Yamila que una vez hablamos bien de él porque la había invitado a tomar el té pero ahora con el desayuno de galletitas con queso al día de su cumpleaños la verdad Facundo fuiste una decepción para nosotros no me digas eso yo quiero presentar porque estamos también en comunicación en simultáneo con Facundo un muchacho que es un fenómeno que se levanta temprano y le prepara el desayuno y que come un puñadito de arroz junto a un medallón de pollo decime la verdad Facundo ¿cuán mal del 1 al 10 cocina Yamila? no, no no le podés preguntar no le podés preguntar no cocina mal cocina? las cosas que le gustan las cocina bien y hay cosas que hay que arreglar un poquito una vuelta una vuelta una vuelta de tuerca ahí te vamos a regalar una llave una llave críquina me parece para el cumple Facu estaríamos teniendo un problema con las porciones gracias Facu gracias Facu por llamar algo que le quieras decir décile una una frase romántica y matadora a Yamil al aire no, no no fui romántico la ruta es mi ruta acordate pensás en el contra algo me gustaría que fueras algo no sé mi novia otra vez es un poco fuerte es un poco fuerte escúchame quedémonos junto con Natalia 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 mi hermano la sorprendieron y no les fue de reunir la sorpresa sépanlo bien es increíble muchas gracias Facu gracias por escucharte un abrazo mi hermano te viene la lista en lo que dejé en casa para comprar di mi amor di querida este programado para todos chicos muy bien ahora sí vamos con el hashtag de la semana hashtag de la semana y en el hashtag de la semana tenemos distintos oyentes que mandaron cuáles fueron sus experiencias como el peor cumple tenemos a Cele González que dice un cumple hace un par de años apareció un ex con el típico intento de reconciliación me trajo de regalo un peluche le agradecía el gesto muy amablemente le dije que estaba con alguien que a las pocas horas cayó con el mismo peluche chicos que lindo para mí se pusieron de acuerdo para mí se pusieron de acuerdo y sabían a lo que estaban los profesores quizás querían los dos cortar con la señorita no querían volver uno era el actual y el otro querían volver querían todos ese cuerpo bueno acá Adriatlántico mi ex en Argentina el día de mi cumple se puso a hacer un postre le pregunté que quería comer porque iba a cocinar algo y cenar juntos cuando fue a cocinar ella me dijo el postre no es por vos fui invitada a una cena a casa de un amigo dos días después volví talga con la sensación de haber sido un criminal serial buscado por toda la policía un renegado no con la torta con el postre no se juega el cumple no era para él y bueno tenemos a Cari para los que nos están mirando Cari nuestra secretaria está mostrando los regalos del libro mujeres alfa 2.0 y tenemos el jean de esclam un jean oxford divino que se va a llevar el mejor hashtag ¿quién más tenemos? Marulis acá me andó el peor cumple sola embarazada y peleada con mi marido hablame de peor cumple no peor sin torta ah no 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 para para sin marido vaya y pase sin torta no nunca no 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 así yo no Silvia Fernández nos dice dejé la torta preparada en la mesa para decorar vino al perro y se la comió conclusión tuve que comprar torta definitivamente la torta es lo más importante de todo cumpleaños esta es Silvia Fernández no será la misma Silvia Fernández que estaba acá en la radio Silvia Fernández barrio puede ser acá pronto si tiene parro acá Marce Torres también dice respuesta dice mi ex esposo organizó un cumple sorpresa y la sorpresa fue que estaban solos sus amigos no desastre total el que iba a ser bueno viste dijo ay chicos vengan a la cumple para mí se olvidó invitó a una sala a los pibes y dice che hagan todos como que era mi mujer viste como que era la sorpresa de mi mujer tenemos uno más tenemos uno más Nati dice mi familia entera se olvidó que era mi cumpleaños se acordaron al día siguiente para colmo eran mis 15 no pero cuántos tenían para no acordarse que era el cumpleaños tremendo que es como preparamos nosotros suponemos que debe haber sido porque los 15 lo fecejaban otro día para mí se le hicieron en joda para mí se le hicieron en joda no no cómo se hace ese chiste cruel por favor los 15 tenemos entre dos hashtag entre que la familia entera se olvidó de cumpleaños pobre chica si señor tenemos el del peluche dice acá si yo creo que entre ellos dos está o yo te digo la del ex la de la sorpresa que estaban solo los amigos también le vamos a decir a las chicas acá que elijan cuál prefieren ustedes chicas a mí me encantó el del peluche uno me encantó sí realmente espectacular el del peluche el peluche celeste ganaste entonces un jindesclam muy bien y tenemos sí uno más porque tenemos el libro tenemos el libro voy con los amigos ahí sí el libro está allá con lo que eres el libro puede ser el libro ¿cuál otro? chicas me estás volviendo los libros sí bueno el libro también el libro también pero ¿qué otro hashtag se puede llevar premio? el de los amigos el de los amigos el de los amigos el de los amigos marce torres muy gracioso tu ex es un desastre pero te hizo ganar un regalo al final y no solo eso nos habla de ideas aún no entendió ah qué bueno sebastián si vos haces una más tu mujer te echa perdón ¿y qué libro se lleva? a escuchar chicas después de paso de la comisión muy bien estamos acá con las chicas del ballet 4090 y cuéntenos cuando ya estuvimos hablando de cuáles van a ser las próximas ay me están diciendo que cierre se nos va el programa chicas perdón tan rápido dos minutos más por mi cumpleaños dos minutos más no podemos romper el huevo romper el huevo Alfredo no viene Alfredo Casero no viene chicos bueno entonces vamos a agradecer acá al equipo vamos a agradecerles chicas muchas gracias por haber venido por favor lo único déjame decir hablamos tanto María Eugenia Saldívar es nuestra profesora de TAP y Gaby Golber es nuestra directora del ballet así que quería mencionarlas a ellas dos porque dos genias que están llevando adelante este proyecto hermoso exacto y bueno los invitamos a todos a que nos vengan a ver a partir de agosto si en agosto cuando estén estrenando vuelven chicas claro por supuesto que sí la semana que viene tenemos el hashtag chau dieta claro para mí sí para todos basta no hace frío no quiero así como las chicas empezaron a bailar nosotros no queremos ¿cómo se escribe eso? ¿qué es dieta? dieta ¿qué es eso? muchas gracias al equipo como siempre a Yamil Urcino que vamos a seguir la corda ahí con lo termina chicos esta vez que no empieza porque con este fin de semana largo hoy mañana pasó todo lo que puedo aprovechar pero no es que más te vas con Abel para resolverlo con el psico ¿sabes lo que vamos a engordar cuando tomamos todo ese huevo de pascua? es terrible día poco día poco acá a Seba Zapia nos vemos que tengan una excelente semana Nico Pragana Juli Sánchez en la operadora y Abel Cancela en los móviles todos los esperamos la semana que viene pero no se olviden de concursar en Mujeres Alfa ok en Instagram no pueden ver en YouTube Facebook todo 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 porque hay importantísimos premios y es lo bueno a ver que es lo que no quisiéramos hacer chau dieta chau dieta chau dieta este fin de semana me comí todo chau 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 también en YouTube así no nos extrañas chau 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 chau